¿Por cuánto tiempo más sería esa solicitud? La brigada ha dispuesto que el término de estas resoluciones sea de tres meses. ¿Qué piensa en la llegada de los 3.000 soldados nuevos a Bogotá? Hay una confusión sobre eso. No es que vayan a llegar 3.000 soldados nuevos a Bogotá. Hay un plan que se llama Plan Candado, con el cual el ejército colabora o garantiza la seguridad de los ingresos y de las entradas a Bogotá. Y se está consolidando ese plan. La seguridad de la ciudad sigue estando en manos de la policía, que es la responsable constitucional de la seguridad en la ciudad. ¿El secretario ha dado resultados en esta medida de la restricción de parte de armas? Muy buenos resultados. Bogotá registra las menores tasas de homicidio en 30 años. Ha disminuido el número de homicidios con armas legales y también con armas ilegales. El conjunto de medidas que se han tomado muestran los mejores resultados en seguridad, aunque desde luego falta mucho por hacer, porque la seguridad es un problema estructural, que tiene que ver con la situación socioeconómica, la educación, la cultura, la tolerancia, etc. Señor secretario, hay quienes advierten que es válido el tema de la restricción de alporte de las armas legales, pero ¿qué se está haciendo contra el lucho del mercado negro de las armas? ¿Cómo van a manejar ustedes eso, sabiendo que ahí es que están saliendo las armas para los asaltos, para los sicariatos? ¿Cómo se va a manejar esto, señor secretario? La policía realiza todos los días operativos de control, miles de armas se incautan diariamente, tanto armas blancas como armas de fuego. Todos los días la policía realiza operativos de control. Secretario, precisamente con el tema de la disminución en los homicidios, ¿te ha pensado en ampliar nuevamente los horarios de los establecimientos comerciales en diferentes localidades? ¿Qué ha pasado con esta decisión? Se va a realizar una ampliación en algunas localidades que tienen baja tasa de homicidios, pero en otros lugares en los que la tasa de homicidios no ha cedido, se va a restringir aún más el horario para consumo de licor en espacios públicos. ¿En qué horario, José? ¿En qué tiempo más se ampliaría y en cuáles localidades? Se puede ampliar en la localidad de Usaquén, fundamentalmente, que tiene unos resultados buenos, en la localidad de Antonio y Mariño, y tenemos problemas en la localidad de Suba, en la de Bosa, Kennedy y en Uribe Unido. Señor secretario, hay una alerta en el Consejo sobre el tema del psiquiatriato. ¿Hay preocupación por parte de los concejales? Dicen que se está aumentando de manera considerable en Bogotá. ¿Qué tiene que decir la disminución? No, todos los delitos en Bogotá, aun cuando se siguen produciendo, todos los delitos tienden a la baja. Los delitos contra la propiedad, los delitos contra la vida, los delitos contra la seguridad pública. En Bogotá hay una situación de mejoría continua de la situación de seguridad, aun cuando estamos lejos de tener una situación ideal. ¿Y el sicariato? El sicariato, no tanto el sicariato, sino los ajustes de cuentas entre bandas, siguen siendo una causa importante de homicidio en Bogotá. ¿Qué capturas con los hechos de Uribe Unido? ¿Un charlón? ¿Sobre las dos explosiones en un millón ya de capturados? No tengo noticia de capturados por parte de la policía, habría que preguntarle al general Martínez o a los poseedores oficiales de la policía a ver si hay algún hecho posible. En este momento no tengo reporte alguno. Secretario, hoy se inician los cabildos de participación, de su invitación y su perspectiva de su presentación que inicia. Hoy se inician en todas las ciudades los cabildos para decidir cuáles obras se van a realizar en Maya Vial local. Todos los ciudadanos están invitados y esperamos una concurrencia masiva porque va a darse un salto cualitativo fundamental en el estado de las vías locales que es muy precario y que en un 90% presenta un mal estado. ¿Cómo funcionarían estos cabildos? La ciudadanía se reúne por unidades de planeación zonal, por UPSetas. Se parte de un diagnóstico que ya se realiza, un diagnóstico técnico visual del estado de las vías y se analizan las circunstancias de cada vía y se prioriza cuáles deben intervenirse primero. Eso debe ser el producto de un acuerdo entre las comunidades. Muchas gracias.